¿No crees que deberías cerrar la puerta con llave? No, no te preocupes. No hay nadie en la casa. ¿Y Julia y Prudencia? Prudencia dijo que era su día de descanso y se fue a pasear. ¿Y Julia no está? ¿No sabes a dónde fue? A lo mejor salió con Guillermo Elizondo. ¿Quién es Guillermo Elizondo? El hermano de la novia de Pablo Montero. Supongo que lo conoció anoche en la fiesta. Bueno, pero eso no quiere decir que hayas salido con él. No, pero como hoy vino a buscarla. ¿Sí? No es por nada, Fausto, pero a mí no me parece bien que Julia tenga una relación con él. Es un desconocido. Luego también por eso la gente habla de ella. Julia, debes de controlarla más si no quieres que algún día te salga con una sorpresa. Pero ¿para qué preocuparse por Julia? No debe tardar en regresar.